Cruzando la montaña Cariñoso y cordial Aún viven los colonos como titanes del tiempo Haciendo remembranzas de centauras, aventuras Evidencias vivientes que elaboraron un proyecto Ceñidos a criterio de la mágica aldea lunar Y hoy es Aravena, despensa de Colombia Una de hombres ilustres y mujeres bellas Que adornan sus calles con su fino aroma Al ritmo de acordeones, de fresapas y bandolas Tiene mi ciudad, temple de una gran señora Se engalanan tus calles con sentimiento y alegría Y hermosas alboradas anunciando tus fiestas van Estás en Villamaca, también en Puerto Nariz Festival de cometas y el día del campesino Festival de colonias, garcerito y arpa de oro Ferías agropecuarias y el coleo de todos Cabalgas majestuos, cabalgas majestuosa con honor y gallardía Camino hacia el progreso indetenible y admirable Himno de libertad, de esperanza y lealtad Ejemplo de valor, maravillosa tierra Tus hijos con amor, hoy te quieren cantar Tus hijos con amor, hoy te quieren cantar Himno de libertad, de esperanza y lealtad Ejemplo de valor, maravillosa tierra Tus hijos con amor, hoy te quieren cantar En todo este homenaje, señora Saravena Gracias mi Saravena, mil gracias Por hacerme sentir como tu hijo Seguiré luchando por verte más linda cada día Engalanan tus calles con sentimiento y alegría Hermosas alboratas, anunciando tus fiestas van Festival de Carrangá, que despierta lágrima Concurso de año viejo, que al pueblo aglutina Levantan la bandera, los que defienden tu causa Haciendo de este suelo, gente con noble raza Cabalga majestuosa con honor y gallardía Amigo hacia el progreso indetenible y admirar Himno de libertad, de esperanza y lealtad Ejemplo de valor, maravillosa tierra Tus hijos con amor, hoy te quieren cantar En todo este homenaje, señora Saravena Himno de libertad, de esperanza y lealtad Tus hijos con amor, hoy te quieren cantar En todo este homenaje, señora Saravena Maravilla 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 Gracias.